A mi me gusta que me trate como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama Si mi amor, para traducirle, cuando nosotros salimos, yo soy una princesita, una dulzura, una cosita que agarra y agarra y agarra y agarra y agarra y agarra Las cosas que me agarra, 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 las cosas que me agarra y agarra y agarra y agarra, incluso me agarra y me puede pegar Pegar los besos A mi me gusta que me dejan postia, al oido por la noche cuando hacemos groserias Ajá, ajá, pues ya mientras hacemos groserias, vamos a ver que se me ocurre De mi amor sentirás mi hermosa esencia, pues me acercaré con grande simulo Y un poco más, notarás mi presencia Cuando te la meta por el Por el portón, el carro Claro, uff Yo soy un super buen amigo Por eso siempre me dejan en la friendzone En la friendzone O como se diga esa cochina en English Yo no sé, puta mierda Y uff, yo soy el mejor amante Obvio Pero de usted no Pero de las papas fritas sí ¡Viva a comer! A mí me gustan los mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los mayores De esos que tienen mucha plata Que cuando salimos pagan todo Y yo no pago nada A mí me gustan los mayores De esos que se les caen los dientes Ahora sí no era, ¿verdad? A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Que no le quepan la boca What the fuck, man Si ella supiera que desde los 20 O más bien antes Ya uno le deja de crecer Sí, amigos Si usted tiene 20 años O por ahí Y la tiene pequeña Igual que yo Ya no nos creció Ya no nos creció Ya mamamos ¡Qué huevo! Sí, Becky Entonces, si usted quiere Que no le quepan la boca Lo único que tiene que hacer Es volver a dar un toquecito Salvarla Hacer lojito Sorreirle Taz, taz La saca Taz, puff Si la macha en la boca A ver si no le cabe La manzana Porque De eso hemos estado hablando Obviamente No hay penas Esencia Cuando te la metas Por el What the fuck No 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 No